Fue en una parte donde la libré, pues ahora sí que me dijeron que la libré, que fue en el límite y gracias a Dios, si hubiera sido más para abajo hubiera placa. El blog del jaripeo Amigos, hoy venimos, vamos, para Agotlán, Jalisco. Vamos para el Rey de México, en su séptima edición. Y lo prometido es deuda, teníamos por ahí una charla pendiente con el amigo Kevin González, mejor conocido como el Fresa de Jalisco. Hoy aquí viene acompañándonos Fresa, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación y pues aquí venimos a disfrutar un día de carnaval, aunque sea de espectadores el día de hoy, ya ves que venimos de la lesión, apenas. Sí, por ahí para la gente que no sepa, hoy se celebra como les decía, el Rey de México, el amigo Fresa es de los que no fallan al torneo, como montador. Hoy, como ya lo saben, ahorita pasa por una lesión, hubo por ahí una lesión en la tibia, en el peroné. ¿El peroné? Ah, en el peroné, que es, para un futbolista es de las peores lesiones que pueda haber eso, la tibia o el peroné o ambas. Pero, este, pues ya va saliéndonos de la lesión. Ya, ya me aventé mis dos mesesitos con el yeso, llevamos uno en recuperación y al parecer nos falta como otro medio o otros dos. ¿Aproximadamente cuánto, cuánto vas a durar retirado de los jaripeos? Pues, según, según el proceso o la rehabilitación que le dé, y cómo quede, depende mucho todo. Desde qué fractura sea, por ejemplo, esta vez, pues, es una, digamos que no tan, tan ruda, porque nos ocuparon placas, nos ocuparon clavos, pero, de todas maneras, pues, no deja de ser una fractura. Que normalmente una, una, una lesión de ese tipo, de tibia o peroné, normalmente llevan tornillos, ¿no? Sí, por lo regular es, es normal que lleven placa, pero ahí donde me fracturé, fue en una parte donde la libré, pues, ahora sí que me dijeron que la libré, que fue en el límite, y, gracias a Dios, si hubiera sido más para abajo, hubiera placa, y si hubiera sido más para arriba, hubiera sido placa. Y lo bueno que fue el peroné y no la tibia, que la tibia es la que, la que recibe ahora sí que todo lo... ¿La tibia es el hueso duro? El hueso grande. ¿Y el peroné es el chiquito? El peroné es el delgadito, el que sirve de estabilidad. Más que nada por eso, pues, la estabilidad y eso. ¿Qué es la que, la que ejerces la fuerza al momento? Sí. En las piernas. Sí, en realidad, pues, los músculos que se me atrofiaron, son los que, pues, los que utilizo más en el jaripeo y en el fútbol. ¿Y cuánto tiempo ya llevas montando? Montando llevo 11 años. 11 años y lesiones. Hablando de lesiones, pues, de que está el tema. Ay, cagón, llevo, quise, una pisada de 20 y tantas puntadas. Pues, los cajonazos, pues, ni se diga, ¿no? Cajonazos y así. ¿Es el pan de cada día? Ajá, pan de cada día. Pues, a cada rato, pues, esguinces. Ya trato de montar con vendas, pero no falta así como que se recargue o algo y, pues, va ahí. Lo vi yo un ratito también, 15, 22 días. Y, pues, pisadas, golpes, dos, tres jornadillas y fracturas, también dos, tres fracturas, el brazo, un dedo, la clavícula, después dormidillas, ¿no? Pues, ha habido de todo. ¿Cuál ha sido la peor lesión que has tenido? La peor lesión... La que hiciste de las puntadas o otras, ¿no? Pues, la de las puntadas, pues, sí fue lesión y todo, pero fue más rápido, ¿no? O sea... La recuperación. Ajá, la recuperación fue más rápida. Yo creo que me ha dolido más cuando las costillas son de las que, de las que duelen más. Sí, una costilla me... En un jaripeado, aquí, precisamente, en Autlán, vinieron los divinos y le monto un toro. Y cuando se me chispa la escuela, en la misma vuelta le caigo y me da un cabezazo. Y me subo unas costillas y... Terquedad y buen jinete, pues, vámonos, en las siguientes semanas vamos a montar y en las siguientes semanas vamos a montar. Y un torneo allá en Magdalena, por allá por sus barrios. Y... Iba bien, normal, de la mano. Y cuando ejerzo así, me da el cambio el toro. No hubo recuperación. Y ejerzo, no, no hubo recuperación ni nada, ni me la acomodé, ni nada. Y entonces, en uno de los cambios, me meto fuerza y trazo. En otro no, güey, quedo. No, pues, el picote bien feo. Y sí, la neta, de las lesiones, yo creo que... ¿Han sido las peores? Sí, sí, las costillas es de lo más incómodo, ¿no? Dicen que es muy incómodo las costillas, alguna fractura de costillas. Sí, no tanto lo peor, sino que es muy incómodo. No, y deja eso. A veces una fractura dicen que te puede abrir hasta por dentro. Sí. El mismo hueso, te perfora los pulmones. Los pulmones, sí, sí. Cosas así. Sí, ahora sí que depende la gravedad de las fracturas. ¿Cómo te nace el gusto de ser montador? El gusto de ser montador, pues, desde... Pues, desde chico, ¿no? O sea, nunca fue así como que, ay, hay que... La verdad, la verdad, nunca fue así como de... Hay que echarle ganas porque quiero ser jinete de grandes, ¿no? O sea, en realidad fue algo que se me fue dando y que estuve practicando. No, era como un gusto que tenías. Es que se cuenta que sí era gusto, pero... Pero era más desmadre. No era tanto como una prioridad de llegar a las grandes ligas. Gracias a Dios, pues, se trabajó y, pues, se enseñó uno desde Morro y eso ayudó, pues. Pero, no, pues, desde Morro, ahí, en el pueblo le hicimos el agarradero, íbamos. Que con Chilili, que así, pues, con los viejones que tenían ganado. A montar los becerros. Y agarramos los becerros y el que se subía, pues, agarre. O ahí mismo, en el rancho, ahí, entre los comederos y las vacas, eran... Así éramos, así éramos. Yo pienso que toda la juventud, la niñez, así éramos. Yo creo que agarramos los becerros para montarnos, porque a mí también me tocó. El que también me gustaba, pues. Sí, sí, todavía me dicen, no, cabrón, pues, se montaban por gusto. Ahora ya quieren que les paguen y tocó. Sí, pero... Yo te enseño. Pero ve los becerros, pues, ¿sabes? O sea, ve los becerros. Ya no es igual, pues. El riesgo, pues, sí, obviamente. Siempre va a ser el riesgo, exacto, que sean becerros o todo lo grande. Pero... Y, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo es... ¿Cómo adoptas el apodo, el sobrenombre de presa en Jalisco? Por un compita que ahorita está allá en Estados Unidos, la guayaba, muchos, yo creo que lo han de conocer. O sea, de los jinetes más afirmados y más de renombre en Jalisco y la Unión Americana, la guayaba de Jalisco. Pues, yo empiezo a montar, te digo que no era como que lo mío, pues, yo jugaba a fútbol y todo, güey. O sea, yo entrenaba y todo chido, chico, chico fit. Y por ahí empiezo con dos, tres compas, el porfis y dos, tres compas de ahí del barrio. Pues, empecé a salir, pues, a montar. Y, pues, montaba, pero no tenía renombre ni nada. O sea, montaba cuando estaba morro en el desmadre y así. Y me empecé a agarrar y, pues, era como de que, pues, me les quedaba, ¿no? Pues, porque traía la noción. Y, pues, me ayudaba ahí un poco con la noción, la fuerza que traía del entreno y, pues, el colmillo que fue incrementando ahí poco a poco de los amigos, pues. Porque, pues, estaba en la palomilla, pues, en ese entonces, la mejor palomilla y con muy buenos jinetes que quieras o no te enseñan, pues. ¿Y él fue el que te...? Sí, la neta, el de él. ¿Pero por qué te puso Fred? Ah, pues, caemos, te digo, no llevaba mucho tiempo montando. Pero si eres Fred está ahí. Y empiezo a salir. Pues, me quedó, ¿no? Ya me dieron el apodo y ahora sí que hay que hacerlo grande, ¿no? Ya estaba ahí y ya, sí, a veces que me decían alguna cosa. Ah, güey, pues, por algo me dicen el Fred. Todavía me la sacaba yo. Pero sí, yo llegaba, a veces de cuenta que mi mamá no me dejaba salir a montar ni nada. Pues, agarraba mis cosas a la mochila del fútbol y vámonos. Y me iba, pues, con los pantalones, ya ves que, pues, normal. No trato, casi no uso así muy vaquerones, muy wrangler o así de... Andes más apretadito. Más apretadito, más, no sé, el estilo, pues, y caigo y ya la guayaba, pues, me bachaba, así como de que no. Este güey, porque no tiene apodo, güey, ya me decían, ah, si yo soy la guayaba, que tú no seas la fresa. Ah, entonces, por eso, pues, la fresa. Yo pensé, yo te voy a ser bien sincero, yo pensaba que... Yo, la verdad, antes de conocerte, güey, te habías bien creído y yo pensé que... No, 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 no. Por eso era lo del fresa. No, nada de eso. Está la flecha, como dicen. Está la flecha, dijo el indio. Entonces, ahí es como resurge el tapodo del fresa. Sí, pues, yo llevaba mi mochila, pues, del fucho, güey. O sea, mis tenis, pues, normal, pues, cuando uno va al fucho y traía acá en la mochilita con las botas clavadas. Y yo decía que nada más un cambio, güey. Un cambio y un pinche pantalón. Y ese es el que me hacía fuerte, así como que en todos los garipedos, ¿sabes? Para que mi mamá no me encontrara, nada más era un cambio y... Ya su madre, ya bien mugroso, bien apetado. De hecho, ¿sigues cargando nada más un pantalón para montar, no? Sí, 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 de ese sí, de ese sí sigue. O sea, me quedé con la mañita, con la costumbre. Una vez traía uno de un nuevecito, güey, me lo metí a montar y me lo rompía, güey. No, dije, no, ¿con qué razón uso? ¿Traes el... Sí, sí, traes el repuesto, sí, no, me quedé bien ardido, nuevecito. Me pagaron y ni para el pantalón salió algo. ¿Te pagaron tus 500 pesos? Mis 500 pesotes y el pantalón como de mil, no, pues no. Así nos jalan. Oye, Fresa, yo en su momento, y en su momento lo digo porque hace meses atrás, desde a partir de tu lesión para atrás, para mí eras, me voy a atrever a decirlo, pero para mí eras el mejor jinete del estado de Jalisco. Hoy, a raíz de tu lesión no vienes montando, no vienes con esa continuidad que venías haciéndolo con ese buen estilo, con esa buena racha, por decirlo. ¿Cómo ves a la mascota? ¿Para ti es el mejor de Jalisco en su momento o hay otro? Yo creo que, te la voy a reconocer aquí, que todavía es más buena mascota que yo, porque yo no manejo la modalidad de grapa. O sea, yo nunca me enseñé, o sea, no, pues nunca me enseñé como tal a grapear y mascota, sí. Mascota es un jinetazo completo, le podríamos decir, como en la charrería, charro completo. Para mí, que él maneje los dos estilos. Sí, yo creo que, yo creo que. El jinetazo de Jalisco, eso ya. Es como lo comentas, si es el mejor jinete de Jalisco, ¿no? Ahorita en el momento que, que pues mucho, hay muchos jinetes muy buenos, pues está este. Yo el que veo ahorita en un buen momento, para mí, es el callado. Callado muy bueno y, 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 y la parte es, es más joven. Exactamente. O sea, trae, trae más. La nueva escuela. Ajá, trae más nueva escuela y trae todavía más tiempo, pues. Y por decir alguno ya de los veteranos, que es poco verlo caer el calmado. Calmado es muy bueno también. Son, son piernas muy pesadas y, y son piernas, son jinetes, por decirlo de antaño, ¿no? Porque, yo estaba chiquito cuando veía el calmado. Pero, el tema era ese de, 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 ¿cómo te...? Pues es que también depende, depende en qué situación nos pongamos, ¿no? O sea, si vamos a hablar de jinetes, pues, viejones, o sea, hablando por recorrido ya. Ya más pisado, pues, está, pues, hay, hay varios, pues, de, de Jalisco. Y también hay que hablar que no podemos, como, comparar ya tanta experiencia con, con, con los nuevos. Con jóvenes que hay. Con jóvenes nuevos, como hablas de, de callado. Exactamente. O sea, de, o sea, también te puedo hablar que, de aferrado, aferrado viene haciendo las cosas muy bien. Sí, es una camadita, es una camadita que viene. Es una camadita que ya viene, que ya viene detrás de nosotros, o sea, que ya, ya era necesario, pues, porque, pues, ya toda la chamba ya la traíamos, pues, acá los, los, los más de renombre, pues. Y ahorita, pues, ya se ha, se ha ganado y se han metido en su papel y en, 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 o sea, le han dado ya más alas al, al jaripeo de que ya vienen otras generaciones. No, porque hablar de, hablar de, hablar ahorita del nivel, por ejemplo, el calmado está, por decirlo así, el puate Cárdenas. Sí, sí, sí. Están los cuatro, al menos, los del grupo, que son personas ya de mucha experiencia en, en el campo. Exacto, y ya, pues, ya quemados, pues, ya, pólvora ya es, pólvora ya quemada, pues, ya que estamos sacando, y ahora sí que, que el, que el, el último estirón, o la, ya, pues, nosotros ya estamos de salida y, y yo creo que ya es momento de darle, este, pues. A las nuevas, a las nuevas, a las nuevas, a la juventud. A la juventud, lo que viene, ya darles, pues, lo que viene, dejarles, darles espacio y que empiecen a hacer también historia dentro del jaripeo. A escribir y a seguir escribiendo esto. Así es que sigan echándole ganas. Sí, que le sigan echando ganas y, y gracias a Dios, ahí me tocó, como dices, que, que, para ti soy uno de los mejores quinetes o de los de Jalisco, pues, sobre Jalisco, pues, me ha ayudado mucho. La disciplina, ¿no? Y yo creo que, yo creo que estas nuevas generaciones han adoptado dos, tres cosas que, que me, que me gustan, pues, que, que me sigan. O sea, también es bueno que, que corten las cosas buenas, ¿no? Entonces, también me ha gustado, así que, estas nuevas generaciones ya le metan un poquito más de empeño a lo que ahora sí que, que lo agarren como, si lo van a agarrar como trabajo. Que sea, que, que, que se empeñe bien. Con disciplina. Con disciplina. Con responsabilidad. Al final de cuentas, pues, eso. Eres gigante profesional y, y, pues, se tiene que notar, ¿no? Y, sí, si vienen mucha racha por acá, por, hablando de Jalisco, por acá, por el lado del, de Ameca y de estos lados, también viene mucha morrillada buena. O sea, el negrito. El negrito, o sea, está muy morrito y, y viene adoptando buenas, buenas técnicas y copiando buenos pasos. Aparte, pues, trae escuela, viene con mirafa y, y el borre de Ameca. La chiva. Sí, en todos ellos. Entonces, otro de los que damos esta generación en las cosas es el rin. El rin. Ese muchacho viene muy bien también. Esos muchachos vienen, vienen bien y, y, pues, como te digo, ya, hablemos de, de un borre, pues, ya, no nos queda como que mucho tiempo de. Sí, sí, sí. O sea, puedo ponerlo acá con, con nosotros, que es de los mejores y rey y todo, o sea, un jinete muy cumplidor, eh, Kikito, Pollo. O sea, somos jinetes muy cumplidores, la mascota, pero, pues, ya, estás de acuerdo que, pues, el. Ya la juventud es la que viene atrás. Ajá, la juventud que viene atrás, pues, que el cuñado, ahí chiva te ve hasta morro, ahorita hasta morro. Entonces, también. Tomasito. Ajá, Tomasito es muy bueno. Entonces, pues, ahí viene, ahí viene la camadita y, ojalá, y, se cuiden entre ellos y, y, ellos solos también, que, que no dejen de lado ahí esa parte de, de que no todo es diversión. Porque, ya cuando caen los bicis también, esto es más caro. Pues, está canijo, pero, pues, está muy tentador, ¿no? O sea, ¿sabes? El dinero es bonito y es lo que te trae el dinero y la fama. Al final de cuentas, es lo, es lo bello, por lo que se arriesga. Oye, pero esa otra de las cosas. ¿Qué, qué crees que le hace falta a tu carrera hasta en este momento? Yo creo que. ¿Ira la Nueva Americana? Yo creo que sí. Yo creo que, a lo mejor, nos hace falta un poquito ya dar ese pasillo. Si ya está por ahí en planes. Y si está ahí como, entre que sí y que no. Tentativo, ajá, tentativo y nada más, pues, la chamba también. Hay que acomodarme también acá con mi chamba, porque, pues, no la puedo dejar como tan así. Pero sí, es un, es un plan muy bueno. Por ahí se comentó sobre un plan de también de ir a, a Colombia a conocer otro país. Tal vez, pues, no se va a ganar lo mismo que, que en dólares, pues. Ajá. Porque, pues, el peso es más barato, pero, pero también hay que comprender que, que, pues, si la chamba te da para conocer otro país, pues. ¿Por qué no? Porque no aprovechar. Exactamente. ¿Por qué no aprovechar la? ¿Un, un, un rey de México? ¿Ya competiste por el rey de México? Ya competí en un rey de México hace dos años. El año pasado por ahí no nos invitaron y este año veníamos los recios, pero, pues, nos dieron un trenoncito. ¿Sí, sí te llegó la invitación para este año? Para este año, sí. Íbamos ahí con, con el Rancho Rosario, con el Baraches, pero, pues, no, la última, ahora sí que mi última monta fue con ese toro. Estamos, estamos, estamos hablando del rey de México, de los, del, del, el torneo de toros. Porque hay el rey de México de jinetes. Ah, ok, ok. Para el rey, ya te han. Para el rey de México de jinetes no me han hablado. ¿Crees que eso te haga falta o te das por bien servido? Porque, eh, campeonatos has ganado muchos, de, de, de torneos. Pues, me gusta ganar, me gusta, me gusta competir y me gusta ganar. Pero si te, si te, si te la haría, pues, ir por un rey de México. Si me hablan, pues, vemos, nos acomodamos, los precios y todo, y, y vemos. Todo el pinche jinetes. No, 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 pues, vemos. ¿Está gratis? No, 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 ya no andamos. No, pues, lo importante es que, sí, sí, yo pienso que para, para cualquier jinetes sí será muy bonito, ¿no? Vamos a competir por, por el rey de México, por el mejor jinete de la República Mexicana. Sí, sí me gustaría, tal vez, participar. Y, pues, ya, ya veremos, ya veremos qué tal. ¿Algún ídolo que tú tengas de jinetes? Eh... ¿Tienes varios? No, como tal, como ídolo, no. Como tal, como un ídolo, que yo haya seguido sus pasos, pues, no. Bueno, ahora sí que nos podemos remontar a la película de ocho segundos y Elaine es lo que, lo más apegado a un ídolo, a, o a, o a, o a, o a seguir los pasos, pues. Es más por la película que por, por alguien que haya seguido. O, o cada quien trae su estilo, pues, o sea, no puedo decir que, que no, pero cada quien ha sido, pues, protagonista o ha utilizado su tiempo, o su fama en... Pero no te basas en... Pero no, no me baso, mi estilo no, no, no está basado en algún jinete. Al contrario, me ha ayudado mucho, y ese es un buen tip para la jinetada que nos vea, que miren mucho sus videos. Machín. ¿De quién? Machín, de él, de ellos mismos. De ellos, o sea, que vean su video y que vean por qué, por qué los tumbó el toro. A ellos, no, no, a los otros. Al propio jinete, pues. Al propio jinete, si tú eres un jinete y te estás dedicando a ser jinete, pues, ve tu video 50 minutos. ¿Para que veas un tal error? Para que veas por qué salió el pie, para que veas por qué no lo graciaste, para que, pues, para que mejores tú. A mí me ayudó mucho eso, o me ha ayudado, pues. Entonces, yo creo que ahí es un buen punto para la jinetada que viene, que ayuda mucho ahora en estos tiempos que tu teléfono y tu video y ya llegas a tu casa y lo pones en cámara lenta y te pones ahí a ver, ay, cabrón, me sacó la pata por esto, o eso es muy... O lo agarré el puro pretal. Ah, lo agarré el puro pretal, o me faltó metermele más la conchita, o me faltó apretar el pie o algo, cualquier cosa. Ahí en tu video, pues, tuyo propio, ahí vas a sacarlo. ¿Por qué? Y tú... ¿Tus mismas conclusiones? Sí, sí, tus mismas conclusiones, y estando arriba, pues, pensarlo, pues. Ahora sí que no te dejes de ir, que no se dejen llevar por el miedo, y que sepan lo que están haciendo arriba del toro, pues, que no nomás brinque por brinca. Presa, pues, un placer que nos hayas acompañado a esta entrevista que ya teníamos tiempo queriéndola hacer. Hoy se dio la oportunidad. No, si le sacamos nos podemos ir platicando hasta Tijuana, güey. No nomás aquí el plan, si nos ponemos a platicar, pues, desde las historias donde iban pesando, donde mis primos me subían a los pinches becerros, a huevo, llorando, güey. No se acuerdan, cabrón. Y ahí vas. Y... Y... Y vas cuidándote de los... De los comederos, cuidándote de las otras vacas que se... Que el becerro se saca y caes por allá en el bebedero de agua y... Que ahorita viene siendo los cajonazos, ¿eh? No, 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 pues, ya te vas cuidando, pues. O sea, si nos podemos hablar desde esas historias... No acabaríamos en un día. No, no acabaríamos en un día, no. Son demasiadas montas que... La verdad, muchas, muchas se me han olvidado y muchas también están presentes, pues. Ah, pues, qué bueno. Que sigan los triunfos, que siga la buena racha que ya traías. Sí, pues, otra vez a trabajar, te digo. Que te recuperes y sigue echándole ganas. Sí, pues, que más no queda de otra. Aquí seguimos. Sí. Somos el patrocinador oficial, acuérdense, del fresa. Eh, ya no se han faltado otras camisetas, ¿eh? Entonces, ¿qué, querido? Estábamos diciendo, ¿eh? Ah, ya se le olvidó al muñeco. Entonces, amigos, este video fue hoy con el fresa de Jalisco, Kevin González. Ahorita le decimos, vamos a Rompuautlán, para el Rey de México. A lo mejor este video va a salir después del Rey de México, pero vamos para allá, vamos por carretera. Y ya nos parecemos al escorpión dorado aquí en el carro. Nomás porque venimos a media sierra, si no, ¡eh, chiquilla! o algo le gritamos a la gente. ¡Sale, pues, amigos! Ni cómo gritarle a un nopal o algo. ¡Vavoso, güey! ¡Vavoso! Bueno, estamos viendo. ¡Saludos! ¡Suscríbanse al canal! ¡Sigan la página! ¡Saludos! ¡Suscríbanse al canal!